¡Suscríbete! Pero el bando es un ordenamiento muy importante para la vida interna de cada municipio, pero no le da muy importancia que tiene, muchas veces incluso ignoramos que existe el bando. Sí, y el bando municipal son las reglas que emite la autoridad más cercana, que son los ayuntamientos, y que evidentemente tenemos que cumplir porque si no las conocemos, pues después nos podemos molestar si nos infraccionan, por ejemplo, si nos quieren multar. Y bueno, en este programa también vamos a tocar el tema de la pobreza, que es algo que ha salido a la luz, un video polémico que se va a conocer, donde un director general de litigación de la Procuraduría habla en torno a que la invención de delitos a interés a dependencias de toda la vida, algo que aunque fue negado por la dependencia, pues es gravísimo. También vamos a hablar de este tema de Ayotzinapa, que sigue dando mucho de qué hablar, pero que lamentablemente no hay luz de qué ha sucedido también con los chicos. Lo que en este día se supone que se va a aprobar la ley de transparencia en el Congreso, el caso del Movimiento Ciudadano, ya hemos hablado de que se elige una nueva dirigencia, pero hay inconformidad de una parte de ese partido, del sistema Kutzamala, y bueno, finalmente también de algunos temas deportivos. Pero bueno, por lo pronto vamos a ver la encuesta que levantamos en torno a los bandos municipales, fuimos a preguntar a ciudadanos de Toluca, Metepec, Cinevantepec, si conocen el bando municipal, y estas fueron las respuestas. Perdón, ajá, oportunidad de leerlo, ajá, claro, pues para estar enterada sobre todos los beneficios y todo lo del municipio aquí de Toluca. Este, pues no te interesa, no te metes de lleno a eso, a ver cómo está el, no sé, el municipio, todo. Luego uno sale con que no sabía o sorpresa, ¿no?, porque existe tal cosa y uno no sabe, pues sí, sería interesante. Sí, en parte sí, porque, no todo, ¿verdad?, pero sí, en gran parte sí lo conozco. Sí, es importante, pues instruirse un poquito para saber las medidas que cada año complementa el ayuntamiento, ¿no? Muchas personas a veces no sabemos las disposiciones que da el ayuntamiento, ¿no?, como no tirar agua, hacer el frente de tu casa, que son a lo mejor disposiciones muy, pues no muy frecuentes que nosotros como ciudadanos no las implementamos, ¿no?, y que no las llevamos a cabo. Las modificaciones que le hacen al Bando Municipal son, son, este, pues buenas para que todo ciudadano sepa que, este, se publica el 5 de febrero y que debemos de estar, este, instruidos para saber cuáles son las modificaciones al Bando, como cuestión de sanciones, de multas, los, las disposiciones que el gobierno nos implementa y que cada año se modifica, ¿no? Sí, en cada año hay, este, modificaciones hay que ir viendo, ¿no?, de acuerdo a las delegaciones, a qué delegación pertenecemos, cuál es, por eso me interesa, porque muchas veces hacemos trámites y no conocemos ni nuestra delegación. Pues, tal vez, ahora que lo dices, no sé qué me afecte, ¿no?, obviamente me afecta, ¿no?, no había tenido interés de, de, de ver, ¿no?, de ver de qué se trata, pero, pero sí sí me interesaría, ahora que lo dices. No, para saber los, los derechos que tenemos y también las obligaciones. Pues no, pues no, pues casi no lo conozco, pues no, porque no vengo seguido, nomás de vez en cuando. Eh, no, pues porque así ya tenemos más información nosotros aquí, porque si no siempre estamos cerrados de la mente y no sabemos ni qué se trata. No, la verdad es que no, pues sí, claro, necesitaría saber qué es. No, pues sí me interesaría saber qué es, de qué se trata, pero, pues, no, lo sé, ajá. No, 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 lo conozco. En realidad, pues nada más he escuchado, pero, sí, en sí, pues no, no he visto yo. No, pero sí me gustaría, sí, sí me gustaría conocer todo esto. Pues sí, solo una vez lo he leído. Creo que sí es importante porque, pues, creo que ahí se ve el reglamento que, pues, rige al municipio. Y, pues, creo que, pues, es importante que todo lo lean. Que, pues, se supone que, pues, todos los ciudadanos tenemos que conocer las reglas que, pues, tiene que, tiene el municipio, ¿no? Entonces, sí es importante que, pues, todo lo conozco. No, 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 no lo conozco. Nunca lo he leído, la verdad. Pues a veces sí es bueno, ¿no? Porque a veces las autoridades municipales, como, o sea, lo que es la policía, pues, se quieren así, como que, ahora sí que envolver en sistemas porque tú no conoces, ¿no? Hablando de seguridad, sí sería buena opción, este, repartirlos, ¿no? Pero el segundo término, pues, siento que se va a la basura, ¿no? Porque no toda la gente tiene la cultura de la lectura. Mira, esta reflexión sobre el bando creo que es procedente, es pertinente, necesaria, porque la gente no sabe a qué está obligada un ciudadano de un lugar y tampoco qué puede decir a las autoridades, por una parte. Pero por la otra, si incurre uno en violaciones al bando, puede ser sancionado con multa, incluso a cárcel, ¿no? Pero el no saberlo no exime, pues, no sonera a nadie de que es inocente. O sea, aunque no conozco el bando, si comete faltas y se lo aplica, pues. Sí, por supuesto, y es necesario, como lo mencionan, la verdad es que sí hay mucha gente que nos señala que, pues, debería interesarles, que sí les interesa, pero es más aquella que admite que no lo conoce, que no conoce el bando, que no sabe, bueno, algunos no saben ni qué es un bando municipal. Entonces, eso es grave porque, bueno, son las reglas más cercanas que tenemos y las que tenemos que cumplir, porque a veces no sabemos, luego nos podemos molestar. Si el municipio establece una nueva regla, por ejemplo, y hay un día en que usted no va a resolver su casa y el ayuntamiento estableció que lo va a multar por eso, pues tendría que haber checado qué trae el bando, ¿no?, de, como decía, un gobierno, o en cuestiones de infracciones, en cuestiones de todo lo que le pueda corresponder al municipio. Yo creo que allí lo que llama la atención también es el hecho de que el desinterés por conocer el ordenamiento que regula la vida interna donde uno vive, en la sociedad en que uno vive, ese desinterés o ignorancia, como quiera llamársele, no lo decimos en tono peyorativo, pero sí implica y representa, pues refleja lo mucho que tiene que caminarse para que construyamos ciudadanía, porque esto no es ciudadanía, pues. Sí, no, y la verdad es que hay que saber, porque si no lo conocemos, de verdad que también no podemos exigirle tanto a la autoridad, incluso es una obligación de las autoridades actualizar esos bandos. Los diputados hacen reformas constantes y algunas o varias de ellas tienen que tener impacto en esos bandos porque de lo contrario son leyes que no se aplican, son leyes que se quedan solamente en el papel y tienen que bajar hasta el ámbito más cercano y muchas veces, pues, corresponde a los municipios, está regulando algunos negocios, cuestiones de calle, cuestiones de los servicios públicos también, y, bueno, para exigirles que lo acaten, pero también para exigir que si te quieren, si nos quieren infraccionar, montar por algo, que no viene en el bando, pues también denunciarlo. Sí, yo creo que una persona, una mujer, hablaba ayer muy acertadamente también el hecho de que el bando incluso tiene utilidad para ver a qué delegación pertenecemos, sobre todo en los últimos años que ha habido muchas, que se han creado nuevas delegaciones en los municipios y luego la gente no sabe, cree que pertenece a una delegación cuando ya no es así, entonces hasta en eso tiene utilidad. Sí, porque además ahí vienen las disposiciones que se establecen e incluso si el ayuntamiento las está violando, si no las está acatando, usted como ciudadano lo puede denunciar, porque no está cumpliendo con el reglamento que ellos nos eviten, y, bueno, pues ahí pueden ocurrir en alguna responsabilidad. Sí, por supuesto, es como una buena guía incluso, no solamente para el ciudadano, sino para conocer a las autoridades y qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. El que tiene derechos y obligaciones y también tenemos que conocer que a qué estamos obligados, pero también cuáles son nuestros derechos, qué le podemos exigir a las autoridades, por eso es importantísimo que el bando se conozca, que se difunda. Sí, de hecho hace como unos dos años hubo por ahí en redes algunas organizaciones ciudadanas que estuvieron detectando errores y los estuvieron exhibiendo en la anterior administración, y también es penoso para el ayuntamiento que les están menando la plana prácticamente a los ciudadanos, entonces, bueno, es importante que se conozca, ojalá que haga un esfuerzo. Finalmente el bando, usted lo puede ver, está en diferentes lugares públicos, también se puede encontrar por internet, y bueno, es fácil seguramente verlo para checar algunas cuestiones de interés para todos los ciudadanos, ¿no? Sí, es decir, es útil pues conocer el bando y debemos hacerlo, debemos hacer un esfuerzo, un sacrificio para conocerlo, que es el ordenamiento que tenemos que acatarnos. Sí, porque además puede haber autoridades que ni siquiera se interesan en actualizarlo, ¿eh? Si usted checa la Gaceta de Gobierno, son muy pocos los municipios que envían su bando para que se publique en ella. Así es. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Gracias.